Convertir a criminales en personas correctas, creyentes y piadosas, pues no es tarea sencilla. Sin embargo, miembros de una iglesia en San Antonio, Texas, se lo han propuesto a través de lo que llaman Casa de Rescate de Criminales. Mónica Navarro nos presenta el testimonio de Gerardo Villarreal, el hombre apodado el anticristo, quien dice fue uno de los fundadores del sanguinario cártel de los Zetas y quien de ser criminal se convirtió en cristiano. En el bajo mundo me conocían como el muñeco de Matamoros o como el anticristo, también me apodaban. Gerardo Villarreal nos platicaba cómo se fue formando el grupo del crimen organizado conocido como los Zetas con 200 comandantes de la desaparecida judicial federal y algunos venían de la milicia. Y yo me llevé a mis 199 compañeros a Tamaulipas y ahí formé y fundé lo que en aquel tiempo se llamaba el grupo especial. Después se llamó el grupo elite, después el comando de la muerte y terminamos siendo los Zetas. Empezó a ser un maleante desde los 13 años de edad. En mi niñez, mi sueño más grande era un día crecer y matar a todos los papás del mundo y que ningún niño tuviera su papá. Ese era mi odio más grande contra la sociedad. Yo me llegué a orinar en la primaria, me llené a defecar también por la impotencia de ver a los papás como amaban a sus hijos. Mi papá jamás jugó la pelota conmigo. Y así, poco a poco bajo el poder policíaco, se entregó al crimen organizado. Tráfico de influencias, extorsiones, tráfico de drogas. En México era lo que yo hacía. Yo era un delincuente. Hace 11 años Dios me sacó de prisión. Creo que pagué con la sociedad y creo que Dios ya me perdonó eso. Y en ese tiempo que estábamos nosotros, a pesar de ser lo que éramos, los bandidos que éramos, había una línea. Había una línea de respeto. Creo que hoy se ha perdido todo eso y cada vez se está perdiendo más. Y precisamente después de haber sido un criminal por 22 años y estar en paz con la justicia, ahora es un cristiano renovado evangelista, llevando su testimonio a varias iglesias, incluyendo a la llamada con Jesucristo, si se puede, del Pastor Sierra. Todo lo puedo y Cristo quiere fortalecer. Él dice que continuará orando por todos aquellos que pertenecen a grupos del crimen organizado para que se conviertan de criminales a cristianos. Mónica Navarro, Univision.